Les voy a contar De un mambo de mal Que pasó confiado por la puerta del hormiguero Una hormiga dijo Yo lo vi primero De la patita hasta la entrada Lo llevó Que susto se dio Hermano Boreta Preocupado Tira, tira, tira de la patita Pero en la otra punta Hay tantas hormigas Que miran su ayuda La camita Panambí Con la panambí Hermano Boreta Preocupado Tira, tira, tira de la patita Pero en la otra punta Hay tantas hormigas Tira, tira, tira de la patita Pero en la otra punta Pero en la otra punta Hay tantas hormigas Que vienen su ayuda Tira, tira, tira de la patita Tira, tira de la patita Tira, tira, tira de la patita Tira, tira de la patita Tira, tira de la patita Tira, tira, tira de la patita Como compañero, pero las hormigas no salieron, ni a mirar. Gracias, Sandra.